Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo me llamo Jennifer y hoy vamos a reaccionar, comentar, los solteros y solteras de la Isla de las Tentaciones. Bueno, van siete ediciones y tengo que confesar que no me he visto ninguna. A ver, he sabido lo típico, Estefanía, y poco más, y después Supervivientes sí lo veo y he visto que algunos han participado ahí. Voy a hacer una cosa que es juzgar por la foto. Así que vamos a ver, vamos a empezar con los solteros. Y os voy poniendo la foto por ahí y demás. Bueno, vamos con Yulen, 23 años, Bilbao. A mí me viene con ese pelo y ese collar. Es que seré muy antigua, pero últimamente veo a los chicos puestos con collares de perlas y no me pegan nada. Supongo ha sido, por lo que estoy leyendo, Mr. Internacional Vizcaya en 2021. ¿Qué pasa? Que solo se presentaba él. Pues esto, me siento un poco mal, ¿no? Sentí un poco mal. Creo que va a ser, además, no sé, no lo veo, no lo veo consiga mucho. A no ser que se cambie el peinado, el color, no lo veo yo. La verdad, va ahí, ahí, para nada. Bueno, aquí llevamos ya el machito, el dime de qué presume y te diré de qué carece. El italiano de la edición, que yo sepa, todavía no sé nada. 32 años y dice que ha conquistado a más de 500 chicas. O lo creéis, porque esto yo creo que es lo de perro ladrador por como ordedor. Tampoco lo veo como para haber conquistado a 500 chicas. No sé, no lo veo un Leonardo DiCaprio, un Brampi o algo así. No lo sé, que lo voy a intentar, sí. Que es un poquito fantasma, un poquito bastante fantasma, también. Acabo de ver. Dila, se define como vikingo, 23 años y trabaja como monitor en una granja escuela de Madrid. El más mono, quizás, a lo mejor las fotos no la han favorecido mucho. El más mono de lo que llevamos, sí. Puede ser que lo intente, pero yo creo que sería, que iría más despacio. Yo creo que ahí Ricky es el que va a tomar la delantera, seguro. Después, cuando sea al revés, pongo este vídeo para decir, poner, mira lo que decía yo. Esperarse, que tenemos otro fantasma. Que dice que escanea a las mujeres y en un segundo caen. Este entrenador físico, que no, que no, que esto de que presumen mucho, a mí no me hacen gracia. Y creo que no se cumple. Lo mismo, creo que conquistaría a alguien que no tenga una relación construida con una base. ¿Cuántos fantasmas hay? Madre mía, este cordobés diciendo que tiene un 100% de festividad. ¿Pero qué estás hablando, de verdad? Con ese pignado. Yo no sé quién puso de moda eso de pintarse estos rubios, estos morenos. No. Paso. Otros fantasmas. Otros. Si es que esto no para. Si es que al final es más normalito era el primero. Este dice que le han pedido un molde de sus partes. ¿Para qué? Para ponerla en un museo, supongo. Pasamos. Vamos con otra persona internacional de Asia, ¿no? Ah, no. De Granada. Dice que conquista con la sonrisa. Es mejor. Mejor que se centre, creo, que solo en la sonrisa. Bueno, este ha hablado... No ha hablado nada, ¿no? Solo 26 años Mallorca se dedica a redes sociales. Es mono. Sí. Creo que si conquista a alguien va a necesitar más tiempo. No sé, porque los otros lo van a intentar. Los fantasmitas lo van a intentar. ¿Qué lo van a conseguir? No se sabe. Vamos también a verlas solteras, a ver y a verlas parejas. Yo diré solo con la primera impresión. Creo que no conozco a ninguna. Yo digo, es la primera vez que lo voy a ver. No creo que nadie llame al número de emergencias. No. Creo que el más normalito... Normalito, no he visto todo el cuerpo. Solo veo las partes de la cara. Pero no lo veo yo. Vosotros sí, comentadme. Comentadme que me hace mucha ilusión leer comentarios. De verdad. Hay alguien que se llama Alfa. Pero que estaban pensando los padres en ponerle ese nombre. Madre mía. Pasamos. Es que no sé, me parece un nombre, yo que sé. Podría haberle puesto Omicron o Epsilon o algo así. Cualquier letra del alfabete oriego. Pero, Alfa, ya me estás diciendo, eres el jefe de la manada. ¿De qué manada? Bueno, eso ha sido todo. No hay más. ¿Cuántos fantasmas hay, no? Madre mía. Esto de perro ladrador poco mordedor. Dime de qué presume y te diré de qué carece. Vamos a ver a soltera. Empezamos fuerte. Estar dispuesta a arrasar. Es decir, que a la primera de cambio ya lo va a intentar. Es decir, tenemos un poquito. Empezamos fuerte. Y es la primera peruana en participar en la Isla de las Tentaciones. A ver, seguimos. Porque por ahora tengo mala impresión. No tiene un arma secreta. Tiene dos. ¿Por qué lo dices? Por esto, de verdad, no sé. Yo si fuera, si hablaría así o algo así. No sé, es que en plan, me voy a liar con todo. Voy a romper pareja, voy a no sé qué. Y después, a lo menos, te come los mocos. Pero pisan fuerte, sí que es verdad. De eso hay pruebas. Zaira se lió con Raúl Alejandro cuando estaba con Rosalía. ¿Tienes pruebas? ¿Hay pruebas? ¿Modelo, cantante? ¿Ha esperado entrar ahí para decirlo? Pasamos, ¿no? Creo que soy una verdadera tentación. Ahí vamos. Pero que está buscando el amor. Vale. ¿Nos lo creemos? ¿Nos nos lo creemos? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos, no? O sea, más. Como buena Capricornio, se me dan muy bien los cuernos. Pero los que te han puesto a ti, ¿o te lo han puesto a ti alguna vez? De verdad. ¿Cómo estamos pisando de fuerte, no? Vamos, va por todas. No sabemos si se lo habrán puesto alguna vez a ella. ¿Tiene 26 años? Vamos, tiempo ha tenido seguramente. Vale. Una que nos va diciendo yo soy, yo tengo, yo soy, no sé qué. 22 años opositora a Guardia Civil. Tamara. ¿De dónde? No pone de dónde es. La más normalita, ¿no? Creo. Por ahora. Ya veremos después el comportamiento, pero parece la más normalita. Apostamos por Tamara. De verdad. Andrea La Palas. Entrenadora personal. 25 años. Se considera un monumento asturiano. Dice que en Asturias todos han probado la sidra y a ella. ¿En serio? Pues nada, pues muy bien. Tú lo has disfrutado. Pues vale. Es decir, que también vaya por todas. Madre mía, de verdad. ¿A quién se le ocurre meterse en ese programa? De pareja, digo. Vale, mi tocaya también es normalita. Se mueve entre Brasil y Valencia. La samba es su fuerte y que para ella no es solo un baile. Es una normalita que no va de yo soy, yo tengo, yo, yo, no sé qué. Ostras, es que no quiero ser mala. Creo que la isla de la estación de tentaciones va a ser la tentación tentada. ¿Nos extrañamos? ¿Nos extrañamos? De verdad. No, a ver. Normalita, seguramente. ¿Quién la va a tentar a ella? No, creo que la tiente, 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 tiente. ¿Nadie? ¿Pasamos? Sí. Andrea, 23 años, estudio de educación infantil, desde Gerona, que viene a jugar y pasa lo que pasa a ganar. Estamos en el Grand Prix, en algún programa así, porque de que yo sepa, estoy comentando a la iglesia de tentaciones. Pasamos. Ah, vale, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. ¿Qué creéis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Quién creéis que tiene ahí futuro? ¿Que se lo va a llevar de calle? A ver, una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo. Hay muchos fantasmas, fantasmas masculinos y femeninos y ya veremos cómo va a acabar esto. Hasta luego.